muchas gracias también a Raúl Domínguez por ahí este nos nos hizo un una cooperación por Paypal muchas gracias amigo te mando un fuerte saludo ojalá que veas este mensaje no no me lo no lo has comentado en los comentarios pero aquí nos llegó el aviso y te lo agradezco bastante oigan hay una preocupación en el tema del abasto de comida que bueno pues ya el gobierno dijo estamos preparándonos estamos bueno pues atentos incluso bueno el Consejo Nacional Agropecuario pues habla de bueno pues que si obviamente es todo un reto no es todo un reto estar listos es un reto bueno pues prepararse para poder ante estas circunstancias tener el abasto listo pero realmente pues está trabajando para que simplemente todo haya en abundancia y que no tengamos problemas también es importante que no actuemos en modo pánico ¿no? claro porque no hay lugar en el mundo que te resista eso o sea tenemos que ser muy este atentos a esta situación y no caer en esas ideas ¿no? y en empezar a compartir rumores de que es que no va a haber esto no va a haber aquello porque lo que pasó con la gasolina o lo que pasó con el papel de baño por más ridículo que suene pues muchas personas se dejan llevar por esas situaciones entonces pues no caigamos ¿qué es lo que dice el Consejo Nacional Agropecuario? ahorita están en pláticas muy estrechas junto con el gobierno federal porque a partir de que entremos a la fase 3 hay que trabajar muchísimo estar en cooperación tiene que haber una muy buena coordinación entre la autoridad en cuestión del tema alimenticio para que porque obviamente es algo vital ¿no? para todo el país y pues están dando echándole todas las ganas para que México y bueno nosotros no tengamos tenemos que sufrir este desabastro sí o sea que vamos que si llega a haber un problema de desinformación o algo pues que no se vaya este a quedar ninguna zona sin sin alimentos ¿no? ya de hecho de entrada o sea hablan de que está asegurado como 100 días ¿no? y obviamente pues está trabajando para los siguientes días vamos está pues este ahora sí que coordinando todo para que pues nos preparemos ante cualquier contingencia ¿no? ajá y lo que más invita Vicente Yañez que es el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamento es a no generar compras de pánico porque por más preparado que esté el sistema si a la mitad de la población le da por hacer una compra de pánico pues obviamente es difícil ¿no? cualquier país lo va a ver difícil entonces a mantener la calma a comprar lo que realmente vamos a comer y no comprar verduras de más y que se nos echen a perder ahí ¿verdad? entonces bueno a estar conscientes que no nada más es para nosotros y no es para toda nuestra comunidad bueno así que pues bueno ahí está el asunto se trabaja en todos los sentidos en vamos el tema laboral disminuirlo al máximo por una temporada corta para darle el cerrón a este COVID-19 ¿no? al SARS-CoV-2 darle ese cerrón en esta etapa que ya pues empiezan a aparecer más casos en todos lados pues bueno pues obviamente se le da ese cerrón para evitar que se dé el brote muy grande como en otras regiones o sea se está adelantando parte digamos de la fase 3 sin todavía entrar en la fase 3 eso es pues una circunstancia interesante ¿qué les parece? si bueno vamos a otra situación a otro tema ¿no? y ya nada más de esto sí no le da ok